Cuando mis niños estaban chiquititos comían de todo, pero ahora solamente les gustan unas cuantas cositas. Así que cada fin de semana les estoy preparando nuevas comidas para ver si pegan. Pero siempre les pongo algo en su plato que yo sé que les va a gustar, en este caso el brócoli rostizado. No sé pechuga de pollo y la corté en pedacitos pequeños para hacer pollo empanizado como si fuera nuggets. Para empanizarlo puse harina en una charola, huevo en otra y panko en la tercera. Es importante también sazonar la harina y el huevo con sal y pimienta. El panko lo sazoné con todo lo que ven en la pantalla. Empecé a cocer estas conchitas de harina de garbanzo que tienen bastante proteína y fibra. También es importante sazonar el pollo con sal y pimienta antes de empanizarlo. Primero revolqué el pollo en harina y lo sacudí para que no llevara nada de exceso. Después en el huevo y después en el panko. A mi bebé le encanta bailar y cada vez que le ponemos la canción de Calm Down de Rema y Selena Gomez se pone a bailar. Pegué el pollo en aceite de aguacate. Voy a hacer la pasta con una crema de queso como si fueran...